Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Mauro y estamos nuevamente en Hearthstone. El día de hoy les traigo un mazo troll, combo de sacerdote con el espíritu de los muertos. Bueno, la idea es... Tenemos acá los esbirros con cargar, como Leroy Jenkins, Jinete de Lobos, Artificera Temeraria, Comandante Argenta... Puse también uno de un sabrio cargado, para que con espíritu de los muertos entrena nuestro mazo costando uno, ¿cierto? Uno de maná. Luego los deberíamos robar con Bunsandy, nos llenamos la mano y los bajamos luego con la princesa Talanji y combo. Queda muy bonito. Además para subirle el daño tenemos una entrega de la locura. Para ir controlando hay latigazo, hay alarido psíquico, ¿cierto? Puse una esterea colectiva también. Y para ir acelerando un poco también el ciclo del mazo, una sala de clonación de Zerek. Así que nada amigos, este es el mazo. Y les voy a dejar el código en la descripción. Y además, en una de las partidas me encontré con un contrincante que se llamaba PewDiePie. No sé si será el youtuber. No tengo idea si él juega Hearthstone o no. Pero me pareció entretenido. Tal vez si es PewDiePie. No lo sé. Pero nada, les dejo la partida y vamos a ver qué tal. Contra Cazador. A ver si... Si logramos hacerle la jugada. Erró a vida. Creo que todavía no. Pejimo puede ser. Ok, me quedo con eso. Demosaurio, muy pronto. Diamante, ya. Del turno 4 de nadante ya podemos hacer algo si tenemos el espíritu de los muertos. Y... Y un jinete de lobos. Tratar de aguantar los esbirros con... Con cargar todo lo que se pueda. Hasta que podamos usar el espíritu de los muertos. Y ir generando copias... Que cuestan 1 de maná. Para luego robarlas con... Con Bunsandy. Ok, poder de héroes. No tan molesto. Me compro un turno. Ya. Bueno, después de esas copias de 1 de maná. Las podemos... Las buffamos con... Entrégate a la locura. Ok, me gusta. No, no me molesta que no... No me estén jugando el birro. No tengo nada para jugarle. Así que está súper bien. Ok. Los dos demos a Urio. Tengo 8 cartas. Bueno, por ahora no... Nada todavía. Ok. A la vuelta podría... Usar Artificera. Debo pensar. Si ahora me empieza a bajar el birro. Necesito el atarío psíquico. Moneda. Reksa. Ok, eso no me sirve. A ver, podría aguantarle un turno más. Para ponerle palabra de poder a la... Artificera temeraria. Yo creo que sí. Siguiente turno ya tengo que jugar algo. Sí o sí. Dependiendo de lo que me baje, podría ponerle un... Palabra de la sombra a muerte. Sí me bajo en el birro muy gordo. Ok, viento furioso. Sí tengo que quitármelo. Estoy volando. Historia colectiva me ayuda. Oso de guerra. O sea, el oso del bosque embrujado, perdón. Bueno, ahí tenemos una larió. Y tenemos 10 cartas. Podría ponerle el alarío. ¿De una vez o todavía no? No, yo creo que todavía no. ¿Demos aureo? Necesito el espíritu de lo muerto ya. No se trancó. Una sala de clonación también vendría bien ahora. Otra palabra de poder. Ahí está. Bien. Bueno, a la vuelta tendrían que salir con la... Sala de clonación. Los dos espíritus de los muertos. ¿Dónde están mi mascota? Soy guerra. Ok, se lo voy a devolver a la mano. Salmazo. Voy a destruir este. Y el larío psíquico. Y a la vuelta sale... Sala de clonación. Y limpiar lo que baje. A ver si alcanzamos. La verdad se hagan. Que le sed. Le doy Jenkins. A ver. A ver que sale. Ok, no vuelve ninguno a la mano. Sí, me puedo devolver esto. Esto. Y atacar a la cabeza. Esta igual necesito copiarlo. Eso me puede dar valor infinito. Bien. Rastreo. Le doy Jenkins. Puedo limpiar esto. Además lo meto al mazo de nuevo. Bien, me gusta, me gusta. Bien. Bien. Bien, 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 bien. A ver. Quiero meter varias copias. Jenkins. Llegó la hora. Hagámoslo. ¡Oh! ¡No tengo apoyo! ¡Victoria o muerte! Podría meter un... un latigazo. Podría meter un... un latigazo. Y a la vuelta ya puedo bajar a un Sandy. Y me caerían por uno de maná. Pero me quedo así en la mano para sacarle más valor. 23 cartas en el mazo. Qué venenoso. Tu debilidad. Detrás. A ver aquí. Me tengo que limpiar ese sí o sí A ver Perfecto Me voy a copiar Esto Y voy a limpiar esto Son dos Little Jenkins No hay problema Jenkins Me río solo dos A ver puedo meterle ahora Entrégate a la locura Un Sandy O lo limpio de una vez No lo limpio de una vez mejor ¿Cierto? Sí Llego esto Y puede ser Y puede ser Historia colectiva Ahí Bien A la vuelta puede ser Diamante Limpiar esto Y Wim Sandy Siguiente turno No hay Más 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 Leroy Jenkins Igual me podría matar Diamante Jenkins primero A ver Diamante Bien, 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 bien Jenkins Limpio esto 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 Y esto Y a la vuelta un Sandy Nadie Tomará esta bestia Oh, eso duele Ahí está Por uno Excelente Seguiste la luz equivocada Colega Ok Podría bajar Debo pensar Esto Esto O mejor esto Acá Jenkins Le pego Otro Jenkins No creo que tenga como hacer mi 15 Daño Y creo que podría haber tenido letal A ver 5, 10, 15 Si, tenía el letal Adapta Un juego divino Bueno La vuelta creo que tengo letal Ok Ok, a ver Vamos a ver Limpiar esto Seguiste en la luz equivocada Colega No puedo sonar y bajar todo Bruno Creo que ya lo tenemos Perfecto Bueno, salió entretenida la partida Buena, 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 buena Contra la druida Ok, me caeré solo con el jinete de lobos El doble jinete Espíritu de los muertos, bien Para copiar el jinete al mazo Podría copiar los dos Bueno, vamos a ver que nos juega primero Nada, bueno, ya tenemos un agarido Así que no le jugaré nada entonces Estaba pensando en bajar El espíritu de los muertos Pero para que todavía no Me lo guardo, me lo guardo Ok, eso sí lo quiero limpiar Sería moneda Moneda y limpiarlo de una O aguantarlo un turno No, yo creo que moneda y limpiarlo Sí, mejor Igual podría estar reviviendo con Con el diamante Así que Cuando lo robe Igual lo puedo recuperar Dos árboles, dos, dos Ya Podría limpiar el otro Que sí que no le saco provecho Al espíritu de los muertos Voy a guardarlo un poco Bueno, es un druida tokens Con los antárboles Bueno Voy a meter una copia Listo para montar Prueba mi acero Robo una carta Robo una carta ya Me voy a copiar el Eso Lo voy a jugar de nuevo Y me voy a sanar Así este volvería al mazo Si lo mata Y después con la sala de clonación Podría volver a A tenerlo en mesa Ahora este tipo se llama PewDiePie ¿Será el mismo? ¿El youtuber? No creo Ok Entonces voy a copiar esto también Estoy volando Me salto la duda Ok Latigazo Podría copiarlo No lo voy a dejar así Porque al siguiente turno Yo creo que me lo va a tradear Y al siguiente turno Le puedo meter un Alario psíquico Si no Si ¿Qué debo hacer? Mi mano está demasiado llena Ay, se quemó dos cartas Puedo limpiarlo Debo pensar Puedo limpiarme eso con esto Mi mano está demasiado llena Mi mano está demasiado llena Trajero Los antárboles Ok, aquí voy con el Alarido Talanji No sirve todavía Debo pensar Podría Limpiar dos Con hechizos Esto Esto Y sanarme Necesito la sala de glonación O Womsandy Arbolitos Alarido Alarido Podría jugar Leroy Limpiar este Y Me lo devuelvo Latigazo Para subirme la vida Y después pegar A la vuelta A la vuelta Si me llena mucho la mesa Otro Lo ha leído Ok Quiero robar una carta Así que Así que Poné esto acá Alarido Y me sano Una carta Una carta Roba otra carta Poder Poder Héroe Ok Esto me puede ayudar Voy a usar Esto Esto y limpiar Me sano Y a la vuelta Puedo hacer Womsandy O incluso Leroy Jenkins Otra Infectación Sale A la glonación Esto puede ceder Pero no alcanzo A limpiar Creo A ver Creo que voy con Womsandy Primero Ok Puedo Limpiar Estos dos Y meter Copias Perfecto Luego Luego La sala De clonación Me Me estaría sacando Esas copias Antarbol Antarbol Ok Esto puede ser Un poquito Peligroso Únete Amor Listo para montar Prueba mi acero Prueba mi acero Prueba mi acero Ok Podría sacarme El letal Si tiene Lo suficiente Podría Ok Tenía el letal Que lástima Que lástima Bien